...del registro de la candidatura al gobierno del Estado. Por supuesto, yo quiero compartirles que inmediatamente que los partidos políticos saquen esa convocatoria para participar en el proceso interno, para escoger al candidato a gobernador, haré mi propio pronunciamiento porque voy a participar con toda la fuerza para ganar la gobernatura del Estado. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.